Entre otras cosas, les cuento que Crew Peligrosos, agrupación cultural y musical de la Comuna 4, presenta hoy su último concierto en el Teatro Metropolitano. Hoy no se pierda nuestro último concierto acá en Medellín 2017, la gira de nuestro Vengo con To Tour, a partir de las 5 y media de la tarde, Teatro Metropolitano, entrada libre y no hay diferencia de edades, pueden ir todos, niños, niñas, toda la familia, a que se parchen este gran concierto, Crew Peligrosos, Vengo con To Tour 2017. Esto es todo por el momento, la invitación es para que ustedes vengan y disfruten de estas nuevas exposiciones que tiene el Museo de Arte Moderno para ustedes y que estarán hasta febrero del 2018. Recuerden que la entrada es gratuita para estratos 1, 2 y 3 con la cuenta de servicios públicos. ¡Feliz tarde! Esto es Así es Medellín.